Triste noticia, sacude al set de grabaciones de enfermeras, esta vez otra actriz fue operada de emergencia dejando a su personaje por un rato fuera del aire hasta que se recupere por completo. Me estaba preguntando si Solange iba a volver o no a la historia de enfermeras y pues... Muchos de los fans de enfermeras y en especial los seguidores de la actriz Nina Caicedo se encontraban preocupados y hasta llegaron a pensar que su personaje de la carismática Solange en la telenovela había terminado y todo en vista a que la actriz no se había aparecido en sus redes sociales ni en el canal RCN para grabar sus escenas. Fueron tanto los mensajes de preocupación y de apoyo por parte de sus seguidores que la actriz decidió aclarar la situación y publicó una triste noticia que nadie se esperaba y es que por medio de su cuenta de Instagram la actriz reveló que había sido operada de emergencia por un malestar que padecía desde hace un tiempo pero que no podía esperar más para operarse. La buena noticia es que salió victoriosa de la operación y se encuentra estable pero aún de reposo pues sigue recuperándose del posoperatorio. Hola, ¿cómo están? Tiempo sin pasar por aquí. Hoy ya me siento más alentada. Sí, es verdad. Tuve una cirugía que me hicieron, una intervención pequeña pero muy, muy importante que me tenía muy maluca. Gracias a Dios salió bien. Estoy aquí recuperándome. Vino mi mami, está mi hermano, mi enfermera favorita. Entonces muchas gracias por estar pendiente. Y para los que se preguntan qué pasará con su personaje de Solange y si se va definitivamente de la telenovela, la actriz también reveló que está en pausa pero que no se preocuparan porque muy pronto regresará al set. Bueno y también me han estado preguntando si Solange va a volver o no a la historia de enfermeras y pues sí, sí va a volver Solange pronto, pronto. ¿Se imaginan enfermeras sin las ocurrencias de Solange? Pues no. A mandarles buenas vibras a nuestra querida Nina Caicedo y qué bueno que se recupere muy pronto para que regrese a enfermeras. Déjame saber en la cajita de comentarios qué te gustaría ver en próximos videos. Recuerda que para nosotros tu opinión es muy importante y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba la bomba viral para que te mantengas al día y al tanto de tus series y novelas favoritas. Nos vemos en una próxima parte.